Hola, soy American Sound, ya estamos en la prueba de sonido acá en centro de eventos como es Casa Blanca, centro de eventos bien conocido acá de la sexta región, así que hoy día es la fiesta del Champlin, en esta gran fiesta que vamos a preparar junto con American Sound y hacerlo bailar todos los éxitos y grandes éxitos, la voz original, la voz de todos los éxitos como es tipo muertos y golpes, así que con la atención del señor Susandro López, vamos a estar preparando este gran evento en esta fiesta del Champions. So Go Para ti son las llamores, de mi pobre corazón, ya no entiendo las razones, solo piensa con vos, si me escapará la vida, se te aleja las mañanas, de que trunes a su espalda, como el sol de las mañanas. Go ¡Vamos a ti! Mátame si me entiendes que te amo Condéname a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me entiendes que te amo Condéname a vivir, a vivir entre tus brazos ¡Vamos, venido! ¡De aquí, allá! ¡De aquí, allá! ¡Conéname a vivir! ¡Vamos! Y los sonidos que quieren duerme Para ti son las de amores De mi pobre corazón No entiendo las razones Solo quiero ser tu voz Se me escapará la vida Se me aleja la mañana Porque tú me haces falta Como el sol de las mañanas Mátame si me entiendes que te amo Condéname a vivir, a vivir entre tus brazos Mátame si me entiendes que te amo Condéname a vivir, a vivir entre tus brazos Y no me dejes sin tu amor O morirías sin tu cariño ¡Te quiero! ¿Cómo me dice? Y no lo venga ¡Saltando, soltando, 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 soltando!